Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Habla Leandro aquí desde mi canal nuevamente. Y bueno, hoy voy a grabar un video acerca de una estrategia de trading de Forex. Lo voy a grabar en eToro porque, bueno, básicamente es el broker que más utilizo en mi canal por la sencilla razón de que nos permite abrir una cuenta demo con un capital interesante para poder practicar sin tener que depositar ningún dinero. Entonces me parece que es bastante bueno el broker como para practicar, para abrir operaciones y ver nuestra performance. Pero todas las estrategias de Forex, específicamente esta que voy a explicar hoy, son estrategias que se pueden utilizar en cualquier broker de Forex. No tienen ninguna preferencia de broker ni nada por el estilo. Yo simplemente lo explico en eToro porque, bueno, es uno de los brokers que promociono porque me parece que para principiantes está muy bien. Pero en principio las estrategias valen para cualquier tipo de broker de Forex. Bien. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar una breve introducción acerca de los mitos de los traders, sobre todo los traders retail o trader minoristas, como somos nosotros. Hay una gran separación entre traders retail minoristas y traders de hedge fund, de instituciones. Nosotros no podemos comparar con ellos ni tampoco buscamos lo que ellos buscan. Bien, nuestro perfil de trading, nuestras necesidades son diferentes. Nosotros tenemos cuentas pequeñas, muchos queremos ganar un dinero extra, muchos queremos incrementar nuestros ahorros, no sabemos qué hacer con un dinero y en vez de ponerlo en el banco lo queremos invertir en mercados de alto riesgo. Muchos otros pretenden vivir de esto, se puede hacer, pero hay que ser consciente de que se necesita un capital mínimo para poder realizarlo. Así uno no tiene una presión psicológica. Pero aquí va lo más interesante. Vamos a desterrar mitos del trading. En primera instancia siempre la gran discusión. Análisis técnico, análisis fundamental, análisis cuantitativo, acción del precio y tenemos las diferentes posturas de todas las personas diciendo, bueno, es mejor el análisis técnico, después otros diciendo que es mejor el análisis fundamental, después otros diciendo que es mejor el análisis de la acción del precio, después otros diciendo que lo mejor es el análisis cuantitativo. Todos tienen razón y nadie también tiene razón. O sea, vamos a una realidad. Si a mí me funciona bien un tipo de análisis y soy rentable con ese tipo de análisis, voy a hablar a favor de ese tipo de análisis. Voy a decir que puedo demostrarlo, que es lo mejor y lo demás y todo lo que quieran adornarle. Pero para mí, señores, y me van a disculpar el término, eso es una absoluta mierda. ¿Y por qué digo que es una absoluta mierda? Porque yo puedo entender que haya personas que defiendan una postura, pero en este mundo, en este mundo del trading, nadie puede decir que tiene la última verdad, ni que lo que tiene es mejor que otro. ¿Por qué? Porque si a mí hay algo que me funciona, y me funciona bien, no tengo por qué cambiar mi forma de ver las cosas. Sí, evolucionar en mi forma de operar y demás, pero no tengo por qué cambiar de tipo de análisis ni demás porque otro me diga que lo que yo hago está mal. Eso es un primer punto fundamental, que además lo voy a atar a colación con cosas que dice el libro, que para mí es la Biblia del Trading, como el Trading en la Zona, de Mark Douglas, al cual aconsejo que lo lean. Y es que, en realidad, todo, todo, pero absolutamente todo, se centra en la psicología del trader. La estrategia, señores, es secundaria, y vuelvo a decir, es mierda. La estrategia es secundaria. Lo importante es la psicología de cada trader. Es cómo nosotros nos vamos a plantar frente al mercado. ¿Cómo es nuestra psicología al momento de operar? ¿Qué capital tenemos? ¿Cómo somos con respecto a nuestras emociones? ¿Cómo nos afectan? ¿Qué es lo que provocan en nosotros? Eso es lo verdaderamente importante y lo que vale la pena. Por eso, señores, es que hay que tomar un concepto, perfeccionarlo y medirse. Si yo no me mido en una cuenta demo, si yo no me mido, si yo no sé cuántas veces voy a perder, cuál es mi máximo drawdown, cuántas máximas pérdidas consecutivas puedo llegar a tener, qué es lo que me pasa, cuáles son mis horarios, cuál es mi disponibilidad de tiempo, si necesito ser un scalper, si necesito ser un operador de largo plazo, porque no tengo tiempo, si tengo mucho tiempo y puedo pasarme 4 horas frente a la pantalla, si no quiero pasarme 4 horas frente a la pantalla. Miren la cantidad de variables que entran en juego a la hora de hacer trading. Y después aparecemos y decimos que lo más importante es la estrategia o el tipo de análisis. No, eso es mierda. Eso es mierda. Es un pequeño porcentaje del éxito de un trader. Por eso, ¿son malas las estrategias? No, no son malas, pero no es lo más importante. Ahora, lo que sí es importante, y es lo que voy a explicar ahora, es tener un concepto, desarrollarlo, un concepto lógico, desarrollarlo y seguir en ese concepto, perfeccionarlo, ¿para qué? Para intentar confiar en él, tener fe en ese concepto, trabajarlo disciplinadamente, ese concepto, obtener buenos resultados con ese concepto y llevar las probabilidades a nuestro favor. Porque el trading, señores, el ganar dinero, si se quiere, en términos generales, es una cuestión de probabilidades. Entonces, como dice Mark Douglas, no hace falta saber lo que va a pasar en el minuto siguiente para ganar dinero. No hace falta tener la la bola de cristal. No hace falta en absoluto. Lo único que hace falta es tener un concepto desarrollado en el cual yo crea, en el cual yo me sienta cómodo y a partir de ahí, a partir de ahí, perfeccionarlo y mejorar nuestra postura psicológica frente al mercado, prepararnos para disparar en el momento que tenemos que disparar y ya está. No hace falta nada más que eso. Pero necesitamos de un concepto porque todos necesitamos entender qué voy a hacer, análisis técnico, fundamental, ondas de Elliot, cuantitativo, bueno, y qué sé yo, cuántas otras patrañas que andan dando vuelta por ahí, pero en definitiva son males necesarios. Necesitamos de un concepto. Bien. Entonces, primero creemos un concepto en el cual nosotros podemos llegar a creer y una vez que lo tenemos empecemos a desarrollarlo, a perfeccionarlo y a probarnos, a medirnos para saber para saber hasta dónde llegamos qué potencial tenemos con ese concepto. No voy a dar más vuelta con ningún sermón ni nada por el estilo, simplemente quería dejar en claro que muchas veces olvidémonos de que sí, que le echamos la culpa al broker, que el broker es una porquería, que el forex es una porquería, que los futuros, que esto, que lo otro y que lo demás allá. Yo entiendo que los brokers y los diferentes mercados no hay ningún santo porque este no es un lugar de santos ni de justos. Eso ténganlo en claro. No es un lugar de santos ni de justos. Es una guerra y cada cual juega su juego. Pero no metamos todo dentro de la misma bolsa. El broker puede llegar a hacernos sus pilladas, pero nosotros muchas veces nos boicoteamos a nosotros mismos y ahí no le podemos echar la culpa al broker. Así que tengamos claro a dónde vamos a estar, dónde queremos estar y a dónde queremos llegar. Por eso es que ahora voy a explicar una estrategia que para mí es muy buena para comenzar a tener un concepto en el que creer. A ver, esta no es una estrategia diferente a todas las que he explicado hasta ahora, pero es una estrategia que nos puede dar un buen concepto para encontrar en qué momento propicio poder entrar y en qué momento poder salir del mercado. Tan simple como eso. Está bien fundamentada y es por eso que ahora mismo voy a pasar a explicarla. Bueno, aquí estamos en tradingview.com como todos saben es un graficador que es excelente que nos permite ver las cotizaciones, colocar indicadores ya sea de divisas, de acciones, de futuros, bueno, de todo lo que quieran. Yo lo utilizo mucho porque no hace falta que instalen nada en su ordenador, simplemente entrando a tradingview.com les recomiendo si no tienen que se abran una cuenta, es gratuita como yo me abrí acá, así tienen acceso a otras funcionalidades, pero bueno, además, ya que estamos, comentarles que en tradingview.com aquí podemos ver ideas de traders que comparten aquí bien, si ustedes van acá abajo donde dice trending today, generalmente les pueden ver ideas de trading, está en inglés, pero bueno, con el traductor de Google más o menos, fíjense que hay buenas ideas de personas que comparten con gráficas y demás, así que de aquí se puede aprender bastante, si tienen ganas pueden aprender bastante, hay muchísima gente, muchísima gente con mucha experiencia que comparte cosas y es interesante, pero bueno, no es lo que vamos a ver hoy, bien, lo que vamos a ver hoy, esto si quieren lo leen cuando tengan ganas, entran a tradingview.com y vamos a abrir una gráfica, bien, aquí nos ponemos aquí en este cuadro y vamos a abrir por ejemplo la gráfica de la libra dólar que es el par en el cual yo voy a explicar esta estrategia, bien, como siempre elijo la libra dólar porque es el par más volátil y para esta estrategia se adapta muy bien, pero como esta estrategia es una estrategia lenta, no es una estrategia para scalping, olvídense de eso, o sea, estamos hablando de una estrategia en donde vamos a buscar una entrada en un marco de tiempo interesante, bien, y vamos a esperar que evolucione, bien, es estrategia de ruptura, de breakout, bueno, pero ahora vamos a explicarlo y por eso utilizo la libra dólar porque es un par bien volátil pero cualquier par en forex hoy día es volátil así que podrían elegir cualquier otro par como la libra y en japonés, euro, dólar y demás, pero vamos a empezar con la libra dólar, escribimos GBPUSD, y ahí está, aquí aparece y le damos clic y se nos va a abrir un gráfico de la libra dólar, bien, a veces TradingView en horarios de trading por ahí está un poco lento, eso va a depender de la conexión de cada uno, pero bueno, en fin, eso sabemos que es lo de siempre, bueno, acá estamos en el gráfico de la libra dólar y en qué consiste esta idea de trading que se va a convertir en una estrategia, a ver, no es una estrategia que inventé yo, es una estrategia que está en muchos foros y demás, pero tiene una idea interesante, una idea interesante y por eso la comparto, porque me pareció que para personas que están un poco perdidas, que no saben qué estrategia emplear, yo creo que es interesante, así que bueno, en principio vamos a poner el gráfico en gráfico diario, bien, vamos ahí acá donde dice, fíjense aquí, abrimos este desplegable y aquí está One Day, ponemos en gráfico diario, bueno, acá se desarmó un poco el gráfico pero vamos a acomodarlo, haciendo clic con el botón izquierdo y teniéndolo apretado, el botón izquierdo del mouse, ahí sobre el eje vertical, ahí podemos mover el gráfico y achicarlo o ampliarlo, también lo podemos mover así para los costados con el botón izquierdo del mouse apretado y con la rodita, con el scroll hacemos más zoom o menos zoom, bien, bueno, ahí tenemos el gráfico diario de la libra dólar, bien, y vamos a ver un poco de qué se trata esta estrategia, primero vamos a, toda estrategia parte de algo, bien, y ese algo es la observación de un fenómeno, eso es cuando generalmente una estrategia nace porque alguien observó alguna vez un fenómeno repetitivo, patrón, llámenlo, como quieran, y una vez que lo observó intentó encontrar las características o el entorno en el cual ese fenómeno se da, entonces, ahí nace una estrategia, entonces, esta estrategia se basa en un fenómeno observado que es muy obvio, o sea, tampoco es un fenómeno descubierto, descubrimos la pólvora, porque no es así, en el cual si vemos en el gráfico diario todas estas velas son de un día, bien, todas estas velas son de un día, representan el movimiento del precio en un día, que cuando se rompe el máximo o el mínimo del día anterior, que en este gráfico se traduce a cuando se rompe el máximo o el mínimo del día anterior, de la vela anterior, por ejemplo, por ejemplo, esta vela es un día, bien, y esta vela que está aquí rompe el máximo de la vela anterior, o sea, rompe el máximo del día anterior, esta que sigue aquí rompe el máximo del día anterior, bien, esta que sigue aquí rompe por muy poco el máximo del día anterior, y esta que está aquí rompe el mínimo del día anterior, cada vela es un día, entonces, cuando se rompe el máximo o el mínimo de una vela, significa que se rompe el máximo o el mínimo del día anterior y los máximos y mínimos de días anteriores son niveles importantes para el precio porque el periodo día es un periodo significativo, no es lo mismo que un 15 minutos, ni 5 minutos, ni 4 horas, es la vela diaria, bien, el día. Bien, entonces, se observa que cuando hay ruptura del máximo o el mínimo anterior, en muchos casos, el precio nos da un recorrido como para obtener alguna ganancia, bien, eso ocurre aquí, por ejemplo, que rompe el máximo del día anterior y se va, aquí también rompe el máximo del día anterior y se va, pero en este caso rompe el máximo del día anterior, nos hace una trampita y vuelve, o sea que, ¿sucede todos los días? No. Entonces, volvamos a la idea principal, ningún sistema, estrategia o lo que quieran, acierta al 100% de las veces, bla, 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 esto no es el santo grial ni nada por el estilo, esto es una idea en la cual nosotros vamos a encontrar la forma de caracterizarla lo mejor posible para tener las probabilidades a nuestro favor. Sabemos que se da varias veces y sabemos que falla varias veces. Cuando falla, vamos a ver por qué falla, así tratamos de acotar las pérdidas y ser rentables, que es lo que estamos buscando. Aquí sí se da porque rompe el mínimo del día anterior y se va, aquí rompe el mínimo del día anterior, se va por poco, bien, podría ser un recorrido, pero fíjense que vuelve. Aquí sí rompe el máximo y se va, rompe el máximo y se va, aquí rompe el máximo, siempre cuando se congestiona el precio es cuando nos hace la trampita, bien, es donde rompe el máximo del día anterior, pero se queda ahí y vuelve. Entonces nosotros lo que vamos a ver, lo que vamos a intentar es de meternos en estos días en donde se rompe el máximo del día anterior y se va, bien, o el mínimo, acá, donde se rompe el mínimo del día anterior y se va. Nosotros vamos a estar dentro del día. Estas operaciones se abren y se cierran en el día, bien, tampoco es para tenerla abierta a dos días, bien, es en el intradía, pero son operaciones lentas. ¿Y qué sucede en las rupturas de los máximos y mínimos de las velas anteriores o lo que es lo mismo en el gráfico diario, la ruptura de los máximos y los mínimos de los días anteriores? Significa que hay momentum, bien, cuando se rompe y se va, cuando se rompe el máximo y se va, como acá se rompe y se va, estamos ante un momentum donde hay volatilidad y el precio se quiere ir en una dirección. Ahora, cuando se rompe por muy poquito, por muy poquito y vuelve, en ese caso las rupturas no son con volatilidad, son rupturas débiles y no hay momentum ni ganas para irse para ese lado. Entonces, nosotros lo que vamos, esta es una estrategia de breakout, de rupturas. Vamos a tratar de pescar las rupturas que tengan momentum, que tengan volatilidad y que se vayan en la dirección de la ruptura, bien, como el caso de esta, como el caso de esta, como el caso de esta, como el caso de esta y esta. O sea, rupturas que tengan momentum, volatilidad y que se vayan en la dirección. Para eso, vamos a utilizar unos indicadores que nos van a decir cuándo una ruptura puede llegar a tener momentum y volatilidad y el precio irse en la dirección de la ruptura, bien. Bueno, entonces, ya estamos con la idea y la observación. Breakup, rupturas de máximos y mínimos, máximos o mínimos de días anteriores, del día anterior y caracterizar para encontrar qué tipo de ruptura es la que buscamos nosotros para irnos en esa dirección. Esa es la idea de la estrategia. Pero no la vamos a ver en gráfico diario, la vamos a ver en gráfico de una hora, bien. Por eso es que aquí nos vamos a pasar, si bien la observación la expliqué en gráfico diario, para la estrategia la vamos a seguir en gráficos de una hora. Entonces, los gráficos de una hora lo tenemos que preparar de esta forma. Nos vamos aquí, ponemos una hora, ahí viene el gráfico de una hora. Como yo lo había ensanchado, esto se ha puesto, ha quedado así, muy chato. Fíjense que es muy simple, lo único que hay que hacer es dejar el botón izquierdo, apretado el mouse y lo vamos subiendo y bajando. Y aquí lo que vamos haciendo es ensanchando el eje vertical. Vamos a ensancharlo para que nos quede lo más cómodo posible. Yo creo que por ahí está bien. Ahí lo traemos un poco más abajo. Ahí está. Y ahí tenemos. Bueno, ahí lo tenemos, el gráfico de 60 minutos o gráfico de una hora. Muy sencillo. Bueno, ahora vamos a preparar el gráfico para poder controlar esta estrategia. Lo primero que tenemos que hacer en este gráfico es hacer botón derecho, ir a donde dice Properties, aquí abajo, y colocar. Primero, dejamos ver las japonesas, como está así, no le vamos a hacer nada más. Aquí donde dice Time Zone Sessions, damos clic y dejamos UTC, que es el primero. UTC, bien, porque necesitamos un tiempo, no vamos a poner el tiempo de mi país ni nada por el estilo. Vamos a utilizar el tiempo, el GMT0 para tomar como referencia, digamos, el corte del día del mercado de divisas. Entonces nosotros vamos a utilizar UTC, que es el tiempo de GMT0, bien, de Greenwich. Vamos a poner el corte en las sesiones, por ejemplo, los separadores de periodos, para saber cuándo empieza y cuándo termina un día. Entonces cuando dice Session Breaks, acá, Breaks, acá le ponemos clic, dejamos ese color, dejamos punteado y con esto marcamos el grosor, lo dejamos ahí para tener un buen grosor. Y fíjense lo que tenemos ahí. Gráfico de una hora, perfecto, en velas japonesas, en tiempo UTC, que es tiempo GMT0, y dividido por día. Esto es un día, esto es otro día, esto es otro día, esto es otro día, esto es otro día. Esto es lo que necesitamos nosotros, señores. Lo que vimos recién. Cada una de estas separaciones, todas estas velas, bien, de cada una de estas separaciones, es una vela diaria del gráfico que vimos anteriormente. Entonces, romper una vela diaria en máximos, por ejemplo, sería como romper este máximo de todo este día, bien. Aquí se rompe el máximo de todo este día, eso significa como si se rompiera la vela diaria de todo este día, bien. O sea, romper la vela diaria, como dijimos, es como romper el máximo o el mínimo del día anterior, eso es así. Así que vamos a controlarlo en una hora, porque aquí podemos ver cosas que son interesantes para poder caracterizar el tipo de ruptura y llevarnos una operación exitosa. Vamos a agregar otros indicadores, bien, que vamos a utilizar, porque nosotros necesitamos detectar el momentum o cuando hay fuerza, cuando hay posibilidades de volatilidad en una dirección. Entonces, vamos a utilizar dos indicadores muy, muy, muy simples. Uno, para detectar la dirección del mercado, que lo vamos a hacer con dos medidas móviles simples, bien, sin ninguna complejidad. Hacemos botón derecho y vamos aquí donde dice Insert Indicator y vamos a buscar acá Moving Average, Moving Average, bien. Damos clic, ahí vemos que se agregó una, damos clic otra vez y vemos que se agregaron dos medias móviles. Ahí está. Obviamente no las vamos a dejar así, nos vamos acá a la tuerquita donde está la configuración y vamos a esta primera, le vamos a cambiar primero los periodos. Vamos a elegir de 21 periodos, Close y el estilo le vamos a poner en color rojo. Ahí está. Y le vamos a poner un poquito más grueso. Y le damos OK. Ahí tenemos nuestra media de 21 periodos. Ahora nos vamos a la otra, también acá la tuerquita, aquí. Y le vamos a cambiar el periodo a 89. También Close, el estilo, le vamos a poner otro color. A ver, vamos a elegir un color que sea que nos podamos dar cuenta. A ver, vamos a elegir una tonalidad aquí en naranja. Y lo vamos a poner más grueso. Ahí tenemos, bien. Rojo y un, en realidad no es un naranja, sino es un marrón un poco más. A ver si podemos encontrar colores que podamos darnos cuenta bien. Bien, puede ser este, bien. Este es un poco más claro, puede ser el amarillo. No, me quedaría con este color. Ahí, este color, ahí estamos bien. Bien, ahí tenemos. La roja es la media de 21 periodos y la marroncita clara es la media de 89. ¿Por qué esos dos números? Porque son números de la secuencia de Fibonacci y no son continuos. Y bueno, experimentalmente son medidas que se pegan muy bien al cruce. Entonces, estas medias pueden indicar en estos time frames los momentos de la tendencia. Bien, los momentos en el cual la dirección general del activo está de uno o de otro lado. Cuando la media roja, que es la de 21, está por encima de la media marrón clarita, que es la de 89, o sea, todo este sector, solamente vamos a entrar en rupturas del día anterior al cistas, al alza. Bien, rupturas al alza. O sea, ruptura de los máximos de los días anteriores. Y cuando, esa es una regla fundamental, y cuando la media de 21 periodos, esta roja está por debajo de la media color marrón clarito, que es la de 89, solamente vamos a entrar en rupturas de mínimos del día anterior. Bien, o sea que cuando está por arriba, solamente vamos a entrar en rupturas de máximos del día anterior. Y cuando está por debajo, solamente en rupturas de mínimos del día anterior. Esa es una de las reglas por excelencia de esta estrategia. Vamos a agregar otro indicador. Vamos a poner aquí en Insert Indicator. Y vamos a elegir las Bollinger Bands. ¿Para qué nos van a servir las Bollinger Bands? Bueno, las Bollinger Bands nos van a servir para detectar el momentum y la volatilidad del mercado. O sea, cuando realmente hay volatilidad. Bien, pero en una configuración un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a utilizarla. La volatilidad la vamos a medir, vamos a modificar esta tuerquita de aquí, aquí en donde dice BB, 20 lo cambiamos. Vamos a poner a 21. Bien, al Close. Y la desviación de la banda superior y la banda inferior, que generalmente son dos veces la desviación estándar, vamos a poner tres veces la desviación estándar. ¿Por qué? Porque en esa configuración nosotros podemos saber rápidamente si realmente nos encontramos, nos encontramos en un momentum de alta volatilidad. Entonces le vamos a dar OK. Vamos a dejar las dos bandas de este color. Y la del medio va a coincidir con nuestra media de 21 periodos. Bien, pero importante, 21 periodos y desviación 3. Ahí está. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Tres veces la desviación típica de la banda de Wollinger es fundamental porque nos va a decir con rapidez si estamos ante un momentum de alta volatilidad y nuestra ruptura puede llegar a tener éxito. Bueno, ya tenemos preparados todos los indicadores y lo voy a explicar con un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en el día, esto sería el 24 de mayo, si bien digo, el 24 de mayo, en realidad el 25 de mayo, bien, que fue el día en donde se hizo la operación basados en el día anterior que es el 24 de mayo. Entonces volvemos a la idea principal, ruptura de máximos o mínimos del día anterior. Vamos a colocar primero en un recuadro el día anterior completo con su máximo y su mínimo. Vamos acá donde dice brush, ahí le damos clic y elegimos rectángulo, bien. Y aquí tenemos el día 24 de mayo, lo encerramos con un rectángulo desde su máximo hasta su mínimo. Ahí está, desde su máximo hasta su mínimo. Bien, ahí lo tenemos encerrado. Vamos a colocarlo ahí. Cuando ustedes sueltan, tienen que irse a otro lado y ahí les queda el rectángulo. Bien, ahí tenemos máximo del 24 de mayo, mínimo del 24 de mayo. Esta sería como si fuera la vela diaria del 24 de mayo. Ahí la tenemos. Y nosotros vamos a trabajar el 25 de mayo, bien, en base a lo que pasó el 24 de mayo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a alargar este rectángulo para también abarcar el 25 de mayo. Pero basados en el máximo y el mínimo del 24 de mayo, bien. No se olviden que este rectángulo tiene el máximo y el mínimo del 24 de mayo. Entonces, nosotros llegamos, aquí empieza, aquí tenemos los separadores de periodo. Aquí empieza el 25 de mayo, bien. Empieza el 25 de mayo y cuando empieza el 25 de mayo, Yo puedo ver que la línea roja, la media móvil de 21 periodos, está por encima de la línea marrón, clarita, que es la línea, la media móvil de 89 periodos. Si volvemos a las reglas básicas de la estrategia, eso nos está diciendo que solamente vamos a entrar en ruptura de máximos, bien. O sea que no vamos a entrar en ruptura de mínimos. Solamente vamos a entrar, supongamos que estamos por acá y que todo esto no pasó. Entonces, supongamos que vamos a entrar en rupturas de este máximo, bien, de este máximo. El mínimo ni lo miramos. ¿Por qué? Porque no, porque no están las medias del lado contrario. Para rupturas de mínimo tendrían que estar al revés estas dos, bien, y no lo están. Vamos a ensanchar un poco la gráfica para verlo mejor. Y ahora vamos a ver los criterios para... Ya sabemos que vamos a entrar en rupturas de máximo, pero en cualquier ruptura de máximo, no. La ruptura de máximo va a tener que tener una característica especial y está dada por la banda de Bollinger, bien. Fíjense, aquí el precio todavía no había roto el máximo, viene, viene, viene aquí. Y en esta vela rompe el máximo del día anterior, bien, rompe el máximo del día anterior. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tengo que entrar? ¿Cuál es el criterio que tengo que utilizar para entrar? En primera instancia, la vela anterior a la ruptura, que sería esta roja que está aquí, en el momento de la vela anterior a la ruptura, todo esto no había existido, en esta vela, las bandas de Bollinger se tienen que estar expandiendo, no contrayendo. Y fíjense lo que pasa, que en el momento de esta vela, vamos a ponerlo más ancho, así lo ven bien, ahí, en el momento de esta vela, que es la vela anterior a la ruptura, que la de la ruptura es esta, fíjense que las bandas de Bollinger se están contrayendo, bien. Y la contracción indica que no hay volatilidad, o no hay momentum, sobre todo con la tercera desviación típica. Entonces, esta no sería una entrada propicia, nosotros tenemos que ver que las bandas se estén abriendo, que es como acá, que se estén abriendo, pero no que se estén contrayendo en la vela anterior a la ruptura. Fíjense que aquí es claramente como en la vela anterior a la ruptura, las bandas de Bollinger se van contrayendo. Entonces, esta no sería una entrada, y fíjense que de hecho no prospera, de hecho vuelve a la zona. Esto no quiere decir que no vuelva a la zona, aún en una operación exitosa, pero en este caso vuelve. Pero está bien claro que hay contracción de las bandas de Bollinger. Se vuelve a abrir cuando aparece esta vela, se abre, se expande, pero en la vela anterior a la ruptura había contracción. Entonces, eso puede llegar a ser perjudicial, bien. El precio vuelve, y fíjense que aquí rompe de nuevo el máximo del día anterior, aquí está el máximo del día anterior, rompe de nuevo, pero lo rompe, fíjense lo que pasa en la vela anterior a la ruptura. Ahora, las bandas de Bollinger están planas, vienen planas, fíjense acá, vienen planas. Vamos a abrir un poco más. ¿Qué diferencia que es a esta vela anterior a esta ruptura que se venían contrayendo, a esta que vienen levemente planas, como ya queriendo abrirse? Porque fíjense lo que sucede acá, suben un poco y ya es como que se quieren abrir las bandas, bien. No se vienen cerrando, es como que se quieren abrir un poco. Y cuando aparece esta ruptura, ahí sigue la lógica, se van queriendo abrir y se siguen abriendo. Cuando aparece esta vela, se siguen abriendo. Entonces, las bandas es como que se empiezan a expandir. Aquí, en este momento, sí es una entrada válida. Y fíjense que la entrada prospera, bien. Bien, entonces, en la vela anterior a la ruptura, las bandas de Bollinger se tienen que estar expandiendo, no contrayendo. Acá se están contrayendo y acá se están expandiendo. Porque fíjense que por más que estén planas en esta vela, cuando nosotros llegamos y esta vela todavía no está, aquí están planas, el hecho de que estén planas significa que ya hay intenciones. El hecho de que estén planas es similar o es tomado en esta estrategia lo mismo como que se estén expandiendo. Y cuando aparece la otra vela, se siguen expandiendo. Entonces, aquí hay expansión. Entonces, necesitamos que se rompa el máximo del día anterior y además que las bandas de Bollinger se estén expandiendo en la vela previa a la ruptura. No en la vela de la ruptura, sino en la vela previa a la ruptura. Con esos conceptos, ese es el concepto de entrada con esta estrategia. Todo lo mismo, obviamente, para rupturas de mínimos. Exactamente lo mismo, pero sería del lado de abajo. Pero ya tenemos la dirección dada por las dos medias. Si vamos a ir a rupturas de máximos o rupturas de mínimos. Y tenemos las bandas de Bollinger que cuando se rompa, cuando se rompa el máximo, el mínimo del día anterior, la vela anterior a la ruptura tiene que estar expandiéndose, no contrayendo como en este caso. Cuando se está contrayendo, eso sería un filtro para no entrar, para evitar esas entradas como vimos que nos van a hacer perder. Para que no se vea muy largo en este video, voy a seguir con esta estrategia en videos posteriores. Pero les voy a decir cómo son los objetivos, cómo el autor dice que son los objetivos y dónde poner los stops. Generalmente, el stop se coloca en donde pasa la media de 21 periodos. O sea, que el stop estaría acá abajo. Yo lo pondría un poco más abajo, por acá, por abajo del mínimo. Pero él dice que el stop hay que ponerlo donde pasa la media de 21 periodos. O sea, que estaría por aquí el stop, en este caso. Ahora, también hace un juego con Fibonacci, que lo vamos a ver acá, con estas herramientas acá podemos ver, colocarlas, los Fibonacci Retracement. Aquí, Fibonacci Retracement. Y dice de trazarle un Fibonacci desde el máximo del día anterior hasta el mínimo del día anterior. Así, en esta forma. Bien, ahí. Trazar un Fibonacci ahí. Y establece el siguiente. Acuérdense de cuando lo trazan, soltar el mouse, dar un clic para soltar el mouse, porque si no se van a volver locos como está pasando a mí ahora. Vamos a poner ahí el Fibonacci completo. Bien. Fíjense lo que sucede acá. El Fibonacci se traza desde el máximo del día anterior, en el caso de rupturas de máximos, hasta el mínimo del día anterior. Y los niveles lo utiliza para tomar ganancias. Por ejemplo, él dice que una vez que se hace la ruptura del máximo este, utiliza este Fibonacci de referencia para ver el target. El target sería el 161 de Fibonacci, que sería acá arriba. Aquí. Bien. Este sería el target. Si se fijan, el precio no llegó al target. O sea que esto lo dejo a criterio de cada uno, porque él también dice que si hay un nivel doble cero, cerca de cero, doble cero, cerca del target, hay que parar ahí. Por ejemplo, en este caso, el 161 está en 47.42, pero por ejemplo, sería el precio llega hasta ahí 47.42. Ahí sería el, sí, pero está lejos el doble cero de ahí, porque sería en 47 y eso está por acá abajo. Bien, 47.42. Él dice que si hay un nivel de doble cero a 10 pip del 161, parar en el nivel de doble cero. Pero, insisto, él dice tomar ganancias. Fíjense que el precio recién llega al 161 al día siguiente. Y eso implica tener la operación abierta durante mucho tiempo. Si ustedes quieren, pueden cerrar al final del día, pueden tomar beneficios parciales. Cuando ven esta vela roja acá que rompe este mínimo, pueden tomar beneficios parciales. Cuando ven este rechazo acá, pueden tomar beneficios parciales o pueden cerrar toda la operación. En fin, esa es la parte en donde digo que todas las estrategias son mierda. Porque, en definitiva, cada quien, dependiendo el capital, dependiendo la psicología, dependiendo de un montón de cosas, si ya se convirtió en un trader rentable o no, ya sabe qué hacer. Ya sabe si tomar, cerrar media posición acá, acá, si dejar correr. Bueno, eso es de cada una de las personas en base a su trading. Por eso es que la estrategia es lo de menos. Después es la gestión de la operación. Bien, yo en mi caso, generalmente, cuando ya veo esto acá, por ahí ya seguramente hubiese cerrado la operación completa. Y si no, cierro el 80% y llevo el stop a break even y dejo seguir. Bien, el stop también, si en este caso la media de 21 periodos está aquí, o sea que el stop se pondría por aquí, un poquito más abajo del mínimo. Pero si esta media estuviera por debajo del 61%, si la media estuviera por acá, debajo del 61% de Fibonacci, también indica que el stop ponerlo en el 61% de Fibonacci. Solo en ese caso. Bien, solo en ese caso. Y después, otra cosa que aconseja para la entrada es hacer la entrada, por ejemplo, si usted tiene 3 pip de spread en la libra dólar, ¿bien? Y el precio del máximo del día anterior que se tiene que romper es, por ejemplo, este 1 como 46.41, colocar la entrada 3 más 1, que sería, le da un pip más, más los 3 del spread, o sea, 4 pip más, sería entrar en 46.45, por aquí arriba, ahí sería, ¿bien? O sea, poner la entrada desde la ruptura del máximo exacto, que es en 46.41, suponiendo que usted tenga 3 pip de spread, le da un pip más y serían 4 pip, y sería 41 más 4, 45, entrar en 45, ¿bien? Eso también lo aconseja, tener en cuenta el spread y demás. Es una cosa que aconseja, son todos consejos del autor de la estrategia, pero cada quien la va a adaptar a su gusto. Y todo esto mismo tiene validez en caso contrario para rupturas de mínimos. No quiero extender mucho este video, háganme preguntas aquí en los comentarios, pero vamos a, no hay muchas operaciones por semana de esto, ¿bien? Hay semanas que puede no haber ninguna operación, no se recomienda entrar en más de una operación por día, por eso es que hay que monitorear varios pares para encontrar las condiciones todos los días y tener oportunidades de entrada. Sí que hay muchas oportunidades de entradas en todo el mes con distintos pares. Y vuelvo a decir, esto no es la panacea, no es el santo grial, sino es una buena idea de trading que aprovecha los breakouts y utiliza indicadores para filtrar breakouts falsos, ¿bien? Así que si les gusta la pueden adoptar a su estrategia de trading, a su plan de trading, perdón, medirse y sacar conclusiones acerca de las mejores, las mejores cosas para hacer con esta estrategia. El video ya se hizo demasiado largo, pero lo voy a cortar ahora, pero voy a seguir hablando de esta estrategia en videos posteriores y me gustaría que me pregunten lo que necesiten, tanto en mail, por comentarios. Siempre digo, no, a veces no puedo responder ni los comentarios, ni los mail, ni el Skype. A veces ténganme paciencia, pero con el tiempo los voy respondiendo. Les animo como siempre que ustedes, por ejemplo, cuando tengan el Trading View acá, el momento de la entrada, recuerden que van acá a Etoro, buscan Libra Dólar, por ejemplo, aquí, bueno, justo se me está refrescando la pantalla, buscan Libra Dólar y hacen, o en el par que sea, ¿bien? Van acá y compran o venden, ¿bien? Hablan acá Libra Dólar y ponen invertir, bueno, y ya, bueno, en este caso no tengo fondos suficientes, pero ya saben cómo hacer para abrir una operación, en demo se pone un portafolio virtual, ponen la cantidad, ya esto está explicado en otros videos, lote, mini lote, bueno, lo que quieran, ¿bien? O sea, utilizan el Trading View para hacer el análisis y cuando es el momento de la entrada, ¿bien? Vienen acá de Toro a su cuenta virtual y realizan la entrada, tanto al alza como a la baja. Y aquí, después hacen el seguimiento del portafolio y se van dando cuenta cuánto ganan o cuánto pierden con esta estrategia. Bueno, ya se hizo muy largo, me estoy cansando hasta yo, así que les agradezco por ver este video, espero que lo analicen, que me hagan preguntas y que, bueno, les sirva, como siempre, la idea es compartir contenido que sirva. Y ser buen trader no significa estar casado con un concepto ni decir que lo que hace uno es toda la verdad, es lo que te funciona a vos nada más. Y en buena hora. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!